Han pasado 10 años desde los inicios en Belén del hogar Niño Dios. Los misioneros y misioneras del Verbo Encarnado iniciaron su obra desde cero y ahora el sueño de esta casa que puede acoger a 50 personas junto a la Basílica de la Natividad se ha hecho realidad. Acogemos a niños discapacitados, pobres, abandonados, huérfanos o que tienen una grave necesidad, tanto moral como material. En este momento tenemos 25 y la última sorpresa es la llegada en estos días del XXV. Llegar desde Argentina para ponerse al servicio de estos niños especialmente necesitados ha sido un gran salto. En aquel tiempo nunca hubiera imaginado poder tener esta obra de caridad porque no conocíamos ni siquiera la lengua. Era muy difícil, todo culturalmente era para nosotros algo nuevo y ahora hemos llegado a este punto. Estamos muy contentos de estar aquí hoy y de poder celebrar estos 10 años. Nos estamos preparando para la Eucaristía de Acción de Gracias que será presidida por el Patriarca Fua actual. Entre niños en silla de ruedas y otros en continuo movimiento descubrimos el bullicio de los voluntarios que se reconocen inmediatamente por la forma en que dejan transparentar su amor. Mi historia en esta casa comenzó con una peregrinación a Tierra Santa en la que fuimos a la Gruta de la Natividad y después nuestro querido don Mario nos dijo ahora os llevaré a donde el niño Jesús está en carne y hueso y vinimos aquí al hogar niño Dios y el amor y la alegría de estos niños me conquistaron. Desde allí comencé poco a poco a venir sola cuando mi trabajo me lo permitía naturalmente a venir aquí a ayudar a los niños, a reunirme con las hermanas. Para mí es como una familia actualmente. La Acción de Gracias se une al agradecimiento a tantos benefactores que se han acercado a lo largo de estos 10 años ofreciendo ayudas y colaboraciones. La casa cuando nació en 2005 era una habitación hoy en cambio es una bella casa que puede acoger a muchos niños. Este milagro ha sido posible gracias a la providencia de muchísimos amigos sobre todo italianos. La providencia esta vez ha tomado el rostro de los amigos italianos los amigos de la Unitalsi, de la Misericordia también personas individuales que nos han ayudado a construir este sueño. La Iglesia es esta también y es una Iglesia que gusta, una Iglesia que convence. Esta es la Iglesia que nos gusta a todos desde el Santo Padre a los cristianos, a los musulmanes, a todos. Una Iglesia que ama, que sirve. Que sirve.